¡Vamos! 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 ¡Dale, Ángel! ¡Es el codo! ¡Dale! ¡Dale, Ángel! ¡Dale! ¡Dale, Luz! ¡Dale, dale! ¡Dale, Luz! ¡Dale, Luz! ¡Dale, Luz! ¡Mirá! ¡Llega a pasar! ¡Mirá! ¡Lleva un poquito en la cancha! ¡Luz! 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 ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz! ¡Luz, Luz, 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 Luz! ¡Te lo comés, Ángel! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡La cara, dale! ¡Sí! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Es de carajo!